Música En la muestra empresarial del adulto mayor 2010 que se está realizando en la plazoleta del CAMP participan alrededor de 60 unidades productivas de adultos mayores mostrando trabajos de alta calidad como en lencería, cuero y madera, muñecas o bisutería También hay microempresas aquí de bienes y servicios queremos que la gente vea como estos abuelos y abuelas a esta edad siguen trabajando duro con ese gran entusiasmo, con esas grandes ganas de vivir que ellos no han parado de trabajar durante largos años sino que siguen en pie Además de generar recursos extras tan necesarios para los expositores cuyo rango de edad está entre los 52 y 80 años fortalecen su autoestima, generan admiración, credibilidad y respeto para un sector poblacional vulnerable sin posibilidades en el campo laboral Nosotros los adultos mayores nos organizamos a nivel de las comunas con unidades productivas y eso nos genera buenos ingresos en la parte económica y fuera de eso también mantenemos o la gente, nuestros compañeros mantienen la mente ocupada Durante la feria las familias pueden disfrutar además de la línea alimentaria elaborada por los abuelos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!